Los hechos se dieron el fin de semana cuando los guardavidas de Costa Ballena permanentes y destacados en Playa Ventanas, en conjunto con un voluntario que se encontraba en el lugar, observaron a unos 400 metros al sur de la torre a tres masculinos que fueron arrastrados por una corriente. De inmediato se pusieron en acción y lograron hacer el ingreso al mar realizando el rescate efectivo de las tres personas con edades entre 20 y 21 años. Los tres fueron rescatados y su condición fue estable, solo con un poco de nervios por la situación. Luego del rescate se le dieron las indicaciones para prevenir nuevos eventos. Durante estas semanas el oleaje en la zona ha aumentado, por lo que se pide a los visitantes tomar las precauciones y asesorarse con los guardavidas en las diferentes playas del Cantón de Osa.